Hola mis amigos, bienvenidos a La Nutricocina. Hoy quiero preparar un jugo de vegetales, un jugo antioxidante. Entonces quiero presentarles los ingredientes. Tenemos espinacas, unas 3 o 4 tazas de espinacas. La espinaca es una de las superfoods. Está llena de nutrientes antioxidantes, ayuda a construir huesos fuertes, promueve la salud cardiovascular, mejora la función cerebral, combate cánceres como el de ovarios, próstata, senos y pulmón. Es muy buena para personas con hipertensión y problemas de corazón, previniendo ataques. Por su cantidad de ácido fólico y zinc, es especialmente recomendada para la mujer durante el embarazo. A pesar de todos estos beneficios, la espinaca está contraindicada para personas con enfermedades reumáticas o de riñones por la formación de cálculos renales debido a su contenido de ácido oxalático. Tenemos la zanahoria, que algunos lo llaman el elixir de la juventud. Ataca los radicales libres por su contenido de antioxidantes y betacaroteno. Es excelente para la visión y ayuda en la eliminación de toxinas y cálculos biliares. Contiene vitamina B3, ácido fólico, indispensables para el sistema digestivo y nervioso. Vamos a poner en el jugo más o menos una pulgada de jengibre. Para este alimento definitivamente necesitamos un programa completo, un video completo, porque es súper, súper saludable. Y el apio, que también es considerado un súper alimento. También vamos a hablar después del apio. Bueno, entonces podemos comenzar a preparar el jugo. Les quiero comentar que voy a usar este extractor de jugos. Es centrífuga, pero los jugos se pueden hacer perfectamente en una licuadora normal para comenzar. Después ustedes van a ver la necesidad, tal vez, o van a sentir deseos de cambiar a otro tipo de extractor de jugos. Bueno, vamos a prenderlo. Y verificar que todo esté bien puesto. Y vamos a empezar con las zanahorias. Le vamos a poner un poquito de apio. Y vamos poniendo las espinacas. Vamos a hacer un poquito de apio. Vamos a hacer un poquito de apio. Y vamos a poner un poquito de apio. ¡Gracias! Bueno, eso es todo, entonces vamos a probar el jugo. Bien, es un color no tan verde, pero va a ser un poco dulce por la zanahoria. Y el jengibre le da ese toquecito picantico. No les quiero decir mucho del jengibre, pero sí quiero hacer énfasis en que es súper, súper bueno para la salud. Y vamos a hacer otro video hablando acerca del jengibre. Bueno amigos, espero que lo traten en sus casas, que lo disfruten y sobre todo que estén muy saludables. Bendiciones, los quiero mucho.